Oye, ¿qué proyectos ya tienes hasta ahorita? Bueno, ya el 28 de septiembre estrenamos Viaja de Generación, que es también producida y distribuida por videocines. Este es mi primer protagonico, ya que había hecho Juegos Inocentes y Paradas Contimas. Y ahorita al área estoy en una serie que se llama Mis 15 de Pedro Gamián. Estoy en toda la serie. También estoy en XD, hago el personaje del Inge de Canal 11. Entonces tengo de todo juego. Oye, ¿y de Mis 15 qué tipo de rituales tu papel? Se llama Los Berto, es un chavo muy inteligente, que usan en testimonio. Es una serie para chavitos y para toda la familia. Y es un chavo que es el mejor amigo de los protagonistas, entonces siempre está ahí como tratando de hacer el buen amigo y todo esto. Oye, ¿y de Mis 15 qué te ha salido del proyecto? Padrísimo, la verdad es que ha sido un éxito. En Ikeloin propio todo el rating a nivel de Latinoamérica. Se fue nada más visto en cable. Estamos contentísimos de eso. En Canal 5 la verdad es que ha sido un hueso, contentísimos de eso. Oye, ¿final de Infame? Ya, ya estamos acabando Infames. Ya estamos en las últimas personas de la vida, casi, casi. Oye, ¿y qué sorpresas va a tener el final? ¿Qué sorpresas va a tener el final? Muchas, muchas. Muy apagadas a la realidad. Todos los personajes tienen un final maravilloso. Este, ya verán, ahorita les compara también Lisset. Este, van a ver, les va a encantar. Oye, ¿y qué sigue para ti en cine? En cine, todavía no lo sé. En el tele, sí. En el tele seguiré haciendo, la siguiente serie será yo creo que en noviembre. ¿No? O sea, como, nada, muy feliz con todos los proyectos que vienen. Pero ya tienes un adelanto, vas a ser buena, vas a ser mala, o vas a ser algo totalmente... Quiero ser buena, creo que siempre soy buena, no sé por qué. O una buena sexa. Quisiera, ajá, quisiera ser mala en cualquier otro personaje. Oye, ¿y las cintas de terror ahora sí, con toda la fuerza? Pues sí, la verdad es que gracias a Dios, aquí he seguido, siempre con un proyecto diferente, por ganas cada año, y hoy con Morgana, pues viene con mucha más gracia y se agradece. Oye, ¿por qué en televisión no te hemos visto, no te ha llegado un buen guión o qué ha pasado? Lo que ha pasado es que, la verdad es que así ha enfriado un poco con los proyectos. En algo se ha participado y de pronto cuando sale la película, pues siempre prefiero hacer cine. Pero en cuál estoy hablando, realmente para mí, actuar es un placer, y lo hago en teatro, también, y lo hago en cine. ¿Pero en TVC, en Televisa, o en Cadena 30 de TVC? Pues no, en realidad no, porque en España no es una profesora, y como me he dedicado a hacer cine, pues no ha sucedido, porque me he dedicado a la profesora. ¿O qué sigue después de Morgana? Sí, que después sigue una película que se llama Pancho Rodríguez, que nos ha conocido Adriana Lugier, y, por favor, el único, Héctor Jiménez, por favor, soy yo, y la mujer, la dirige, la famosa, entonces es una película que vale mucho más. Es una patada de la vida, estamos aquí, a todos los medios, para esta película que se llama, 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 y además es leyenda, nos dice. Sí, es una niñeenda, es un mito, que habla de las cosas que eran, cuando éramos chiquitos, que se soltaban con los amiguitos, y cuando andaban cuentos de terror y de sustos, esta es una película que trata de hacer. Muy bien, es que, le queremos preguntar, acerca de Landa, usted, ¿qué sabe cómo va? Ay, aportunadamente, mira, ni paso por ahí en frente. ¿Ya no, pa? ¿Por qué? Pues no, pues no. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? No veo. ¿Estás viendo? No veo. ¿Por qué? No, no, porque digo, cuando se caen, no saben, no le caen las piernas. Oye, sí. ¿Entonces son listos? A ver, a la canción de la canción. Oiga, pero ya bajó el, ya bajó la grilla ahí, ¿no? ¿Ya? ¿O le siguen ahí? No. Está peor. No, cada día está peor. ¿Siguen con sus flores acá? Sí, con trases. Acá se me da para las cámaras. Gracias. Gracias. Hay que conseguir con sus flores. Oiga, con razón, doña Silvia, al final le hizo una vez que iba a renunciar, que ya estaba hasta el gorro. Dice, cada semana, cada semana dice, y todos le dan tres patadas, o luego ya hace una declaración, y luego la vuelven a golpear. Es un puesto muy difícil. Si no le sabe uno, es complicado. María Rojo ya está creando que se fue, ¿verdad? Sí, fue María. ¿Por qué? Sí, fue María. ¿Por qué? ¿Por qué no aguantó? ¿Qué pasa? ¿Usted sabe por qué se fue de María o qué? Pues mire, yo creo que las expectativas de María, no las cubre la baja. ¿Quién es una mujer dedicada a la política partidista? Yo creo que tiene mucho más expectativas haciendo política partidista. ¿Quién la anda donde tiene que dedicarse a curar a los enfermos? ¿Qué sabe María de curar enfermos para que mejor que se dedique a lo que sabe? O sea, se hará la triste, así de así de así de así de así de así. ¿Usted tiene mucho que hacer con el movimiento morena? ¿Usted cree que era muy difícil a final o que aguante barra? Pues sí, sí, aguantó todo. Entonces, esto es como el cilindro, lo difícil no es tocarlo, sino cargarlo. Así es, que anda es un cilindro. Entonces, lo difícil es eso, cargarlo. Sí, los compañeros son muy problemáticos. Creo que la anda tiene graves problemas y problemas. Y qué modo que se están pegando las confusiones que nosotros habíamos afundado. Si vienen las cuotas, pues no la anda quiera. La anda está quebrada. Técnicamente está quebrada. Pero hay que colaborar y hay que hacer un esfuerzo. Creo que es una institución que nos heredaron. Y ojalá que a los ricosos entiendan que lo que hay que hacer es ayudar a que la anda realmente se realce y vuelva a los humanos. Gracias. Oye, ¿por qué la convocatoria ya viste? No, estoy muy contento, estoy muy emocionado. De verdad, ya veo que hay más interés. De lo que pasa en el que tenemos que buscarlo, lo que estamos haciendo. Y en el que tenemos bien, en el que tenemos que buscar el mayor nivel de calidad. Y en el que tenemos que buscarlo. Y en el que tenemos que seguir trabajando. Señor, muchas gracias. Felicidades. ¿Qué reto para ti significó, Morgana? Este, es mi entrada que las películas del terror tienen un gran reto. Porque para mí es una línea muy ligada en pasarse, ¿no? Y como en creerse. Entonces, yo me preparé muchísimo para esta película viendo cine de terror y hallando mucho también cosas de terror. En las cuales me ayudó mi director, porque él escribe tabelas de vampiros y yo me he visto libros y estoy picando con él. Y ya en el centro se trata de trabajar con actores y experimentados. Y también trabajar con efectos especiales, que es algo que no me había tocado antes. Y es muy interesante, porque hace cuenta que te ponen el humo y tienes que entrar ya concentrada con la fusión en el humo y como coordinarte con todo lo exterior. Oye, ¿tuviste alguna actividad paranormal durante el rodaje? ¿Sabes qué? Durante el rodaje no. Pero ayer justo me dijo Ramón, no puedo decir que hay una escena que estamos tirando y yo. Que la cámara está tirando. Y que en edición se dieron cuenta que se ve un espectro atrás. Eso es mi vida. Sí, al final creo que sí, haciendo cine de terror, sí debes estar llamando de alguna manera a los espíritus. Por eso creo que hay tantas leyendas e historias que el tipo de películas suceden cosas paranormales y los segundos ya nos pasamos. Oye, ¿y la muñeca no te dio algún miedo? La muñeca está espantosa. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Y hace una que había una de más que movía los ojos y medio caminaba. ¿Sabes? ¿Sabes de otra? Pero padre, porque al final todo servía para el personaje. Era muy real. Porque nada, ningún elemento estaba chapa. Todo estaba muy bien construido. Fue una gran calidad. Y a los actores nos ayudó mucho poder estar en personaje. Oye, ¿y es tu primer protagónico, no? Muy el protagónico, sí. Oye, después de la estudiante te fue muy bien, ¿no? Sí, muy bien. La verdad que sí. Oye, ¿y qué otro de los proyectos vienen para ti? Este, otra película que se llama El Ánima. Es inspirada por Rafael Lara y protagonizada por Iván Aranay. Muy buen proyecto, ¿no? Sí, pero bueno. Sigue. ¿Televisionada? Televisión estamos como en... Yo y con mi gente se platican. Entonces, tengo algo de televisión. Que yo la verdad, el disco va a ser televisión. Me gusta mucho. Este, ya. Algo concreto, pero ya lo voy a sacar. Oye, ¿y por qué recomiendas ver Morgana? Porque es una película que los va a entretener mucho. Y además, van a disfrutar. Y además, es una película que tiene una leyenda mexicana de terror. Porque el México está lleno de leyendas, ¿no? Por todos lados. Entonces, está... Oye, vamos al cine mexicano. Entonces, son en mi canal. Les mando muchos saludos a CIO Noticias. Les va a perder Morgana a partir de este viernes.